Pues ya pasó el proceso electoral, los tiempos políticos de Puebla y del Estado de Tlaxcala se cumplieron, los contendientes entraron a sus escenarios y la pelea fue verdaderamente aguerrida, sorprendente, en algunos casos con exposición de programas, en otros más con exposición de ideologías, pero lamentablemente en lo más de los casos fue basada en ataques personales, en lo que se llama una guerra sucia que ojalá y logremos superar. No nos espanta porque a final de cuentas en el proceso de transición a la democracia podríamos llamar a los actores de este proceso o calificarlos, aquellos que usaron estas artimañas, como gente que todavía no alcanza la madurez política para competir. Pero dentro del escenario político lo importante, los mensajes importantes fue que hubo competencia y hubo competidores. Todos los partidos políticos poco a poco fueron acomodando a sus piezas. El Partido Acción Nacional, con su gente en el poder municipal, buscó la contienda electoral con candidatos a la gubernatura a los 217 municipios del Estado, participando en algunos de ellos y buscando desde luego que ganaran sus candidatos a legisladores, tanto en la ciudad como en los distintos distritos del Estado de Puebla. La sorpresa política la dio el PRD cuando toma en sus filas a Emilio Maurer y al controvertido amigo Ricardo Villa Escalera, aquel que militara antes en el Partido Acción Nacional y desde luego el Partido Revolucionario Institucional, con Melquiades Morales a la cabeza por la gubernatura y Mario Marín a la presidencia municipal de la capital del Estado. Y sin querer descalificar al resto de los partidos, cada quien puso sus nombres, cada quien hizo su campaña y finalmente vinieron las elecciones. Y lo importante es la lectura que nos dejan los resultados. La contienda estuvo bastante cerrada y bastante difícil en verdad para los que ganaron como para los que perdieron. No cabe la menor duda de que Melquiades Morales arrolló ganando contundente e indudable y legítimamente. Pero en el resto de los resultados donde hubo triunfos electorales, donde hubo un ganador y donde hubo un perdedor, la votación fue verdaderamente estrecha. Por un margen pequeñísimo fueron los que ganaron y por ese mismo margen pequeñísimo hubo quienes perdieron. Y la lectura que nos dejan estas elecciones es que la mitad de la población está con el Partido Revolucionario Institucional, con una mayoría ganadora, y la otra mitad de la población, sin descartar los votos de los otros partidos, pero en términos generales estuvo con el Partido Acción Nacional, que es la segunda fuerza electoral del Estado de Puebla. Lo que nos debe dejar como punto de reflexión, que se tiene que trabajar con honradez, con integridad, con verticalidad, como los tiempos políticos y los electores hoy lo exigimos. Borregos ya no hay. Hoy cada elector es un crítico del actuar de la vida pública y privada de cada político que contendió y será el juicio de la historia aquel que le dé el triunfo en la competencia en el camino al tercer milenio. Porque las elecciones de este milenio, con las del domingo pasado, cerraron para siempre sus puertas, cuando menos en el Estado de Puebla.